Cada que hemos trabajado en forma conjunta, el que más trabaja es él, más que nosotros. Pero estamos tratando de dar la logística y ellos lo que saben. 11.500 vacunados en Valgorria, ¿se podría decir ya entregadas en dosis? Sí, estamos en ese proceso, vacunando en este momento ya personas de menores de 60 años o con comorbilidades o con factores de riesgo. Estamos muy contentos como está avanzando la campaña de vacunación acá en la ciudad porque ha sido ejemplar. Iniciamos en el hospital primero con todo el personal de salud, prácticamente el 100% del personal de salud en la totalidad se ha vacunado y ahora acá en este centro Cholo Montironi donde concurre la gente todos los días a vacunarse y estamos muy contentos como sigue avanzando porque está teniendo un ritmo importante. Existiendo, Rosario, Valgorria es una de las pocas ciudades que tienen el vacunatorio en un lugar municipal y público. ¿Cómo fue la elección del lugar, doctor? Eso seguramente me parece que por la logística y por lo amplio del lugar, es el lugar más accesible y me parece que ha sido muy buena la elección porque se ve la concurrencia de la gente sin problema a vacunarse. Creo que se le está dando una respuesta a la gente de toda la región, no solamente de acá de Valgorria, sino de localidades vecinas que también han sido convocadas a vacunarse aquí. ¿Se prevé que para la próxima semana ya los menores de 61 y que se anotaron voluntariamente en la página puedan recibir aquí en Valgorria lo propio? Sí, ahora de hecho ya se está vacunando menores de 60, 57 años, con comorbilidades, sí, sí. Está, a medida que se vayan recibiendo más dosis de las vacunas va a ir cobrando más ritmo. A la persona nos preguntan básicamente a la gente lo mismo, ¿no? Lo que tiene la primera dosis, ¿cuándo podría estar llegando una segunda dosis? ¿Tiene cada vacuna una particularidad distinta? Sí, tal cual. La segunda dosis, digamos, si el tiempo se difiere un par de semanas más, inclusive le da mejor efectividad y hemos visto mayores niveles de anticuerpos. Es decir, que no hay que preocuparse porque la vacuna se demore más allá de los 20 días, los 21 días, como habíamos pensado al principio. La novedad, Intendente, es que ahora en el isopario hay un test rápido, que ahí en minutos nada más la gente se va con un resultado frente a un cuadro sospechoso. Sí, sí, eso acelera todo, nos da más seguridad y confianza en el análisis. Esto es importante porque hasta el momento era solamente esperar entre 48, 72 horas para tener un resultado y hoy es un cuadro crítico, complicado también en la ciudad. Sí, esta segunda ola nos sorprendió por la magnitud que tiene, pero bueno, también antes funcionó bien, eso en 24 horas estaba resuelto, pero esto da una celeridad, realmente la tecnología va mejorando. Intendente, ¿qué se siente ser anfitrión? Digo, porque el lugar funciona del 8 de marzo, aquí han pasado 10.000 vaigorrienses para vacunarse. Usted como Intendente, ¿cómo se siente con respecto a este vacunatorio? No, no, yo me siento conforme, como ha funcionado todo, entre la interacción Ministerio de Salud, que aquí el mejor representante es el director del hospital, nosotros aportamos logística, el espacio, y bueno, funcionó bien, realmente me siento gratificado de que nuestra gente trabajó con comodidad y con la gente que sabe que es el hospital. Doctor, ¿no podemos dejar pasar estos nuevos síntomas que se agregaron ahora al cuadro, la rinitis, la congestión nasal? Sí, bueno, eso es fundamentalmente para que la gente consulte y tratar de hacer un diagnóstico lo más temprano. Esto del test rápido también sirve para que la persona se aísle antes y que no, digamos, para evitar el tema de cortar la cadena de contagio, o sea, esto es fundamental. No dejar pasar los síntomas que pueden parecer como un resfrío, una cosa banal, y consultar, llamar al 0800, anotarse, y soparse, y bueno, y aislarse. Y las personas que han estado en contacto con esta persona también se tienen que aislar, ¿no es cierto? Sobre todo si uno empieza con síntomas, los que estuvieron en contacto conmigo dos días antes, esa persona se tiene que aislar también. Y por último, bueno, también se está vacunando los sábados aquí. Sí, eso acelera. Al existir disponibilidad de vacunas nos da más amplitud, de vacunas nos da más amplitud.